¡Suscríbete al canal! Estos proyectos han dejado asombrados a muchos extranjeros y es evidente que la reputación de China en cuanto a su destreza e ingeniería es completamente justificada. Parece que el auge de la construcción en China está a punto de volver a cobrar vida. En esta ocasión, vamos a echar un vistazo a los impresionantes proyectos de ingeniería que han dejado impactados a los ingenieros estadounidenses. Iniciamos con la represa más larga del mundo, construida por ingenieros chinos en Sudán. La represa Merowe de Sudán, situada a unos 350 kilómetros al norte de la capital Yartoum, se extiende a lo largo de 1.1 millas, convirtiéndola en la represa más larga del mundo. Si daremos en cuenta que la represa de las Tres Gargantas de China solo tiene 2.000 metros de longitud, la represa Merowe prácticamente se convierte en la segunda represa de las Tres Gargantas. Cuando Sudán emitió por primera vez una oferta global, apenas algún país, incluido Estados Unidos, se atrevió a responder, ya que el presupuesto para este proyecto era demasiado bajo como para ser rentable. China dio un paso al frente y asumió el proyecto. Después de llegar a un acuerdo, se envió un equipo de expertos chinos para ayudar en la construcción. Al principio, la construcción enfrentó dificultades, ya que Sudán carecía de la fuerza industrial y económica para usar materiales avanzados. Esto obligó a China a idear un plan sencillo de tierra y piedra. Sin embargo, los ingenieros sudaneses carecían de la experiencia técnica suficiente, por lo que los ingenieros chinos tuvieron que ser prácticos, construyendo la represa y enseñando a los ingenieros sudaneses al mismo tiempo. Pronto surgieron ingenieros sudaneses hábiles y, junto con China, superaron innumerables desafíos para completar el proyecto. Después de completar la represa, Sudán experimentó un salto significativo en su capacidad nacional. Sin embargo, como habían predicho los expertos estadounidenses, el presupuesto del proyecto resultó ser severamente insuficiente, lo que dejó a China con poco beneficio. Entonces, ¿por qué ayudó China a Sudán a construir la represa? La razón es sencilla. China buscaba ampliar la cooperación con los países africanos. Tras su finalización, Sudán depositó una gran confianza en China, lo que llevó a numerosas colaboraciones entre las dos naciones. China se ha convertido en uno de los países más bienvenidos en África. Detrás del título de mago de la construcción de China, pocos saben que el país enfrentó desafíos enormes al construir un túnel ultralargo, excavando 14 kilómetros y avanzando solo un poco más de 2 kilómetros por año. Esto ciertamente no encaja con el título de mago de la construcción de China. El túnel, el más largo del norte de África, fue considerado un desastre por los ingenieros franceses debido a sus complejas condiciones geológicas. Los ingenieros chinos pasaron casi 7 años superando este desafío. El éxito del túnel resaltó las capacidades de construcción de China, lo que llevó a muchos países a confiar sus proyectos de infraestructura a China. En la actualidad, la influencia de China en África ha superado gradualmente a la de Francia. En segundo lugar, permítanme presentarles un puente que Estados Unidos no pudo resolver, el puente Hamilton en la ciudad de Nueva York, que se extiende sobre el río Harman y es una gran arteria de transporte esencial para la zona. No obstante, debido a su antigüedad, surgieron preocupaciones de seguridad que llevaron a Estados Unidos a abrir licitaciones internacionales para equipos de ingeniería. Naturalmente, China ganó la licitación, pero ¿sería capaz Estados Unidos de aceptarlo? La construcción de este puente planteó innumerables desafíos. Estados Unidos seguía poniendo trabas y exigiendo condiciones estrictas para garantizar que el tráfico actual no se viera afectado durante la construcción. ¿Por qué construir un puente nuevo? Porque el antiguo estaba dañado. ¿Quién seguiría usando algo que está roto? Cualquier otro equipo de ingenieros de otro país habría abandonado frente a semejantes dificultades. Pero China es diferente. No solo ayudó a Estados Unidos a reparar el puente, sino que la calidad de ingeniería también cumplió plenamente con los estándares estadounidenses. Pensar que se puede dificultar las cosas a los ingenieros chinos es una simple ilusión. Pasemos a proyectos a gran escala dentro de las fronteras de China. Antes de que el proyecto siquiera se completara, ya habían captado la atención de todo el mundo. La construcción de energía siempre ha sido un punto focal del futuro de China, ya que su vasta población demanda cada vez más energía año tras año. Dado que muchas instalaciones económicas dependen del transporte fluvial en el interior de China, la ingeniería hidráulica es indispensable. Aunque la construcción de la represa de las Tres Gargantas mejoró significativamente el suministro de energía de China, aún no podía satisfacer las demandas de electricidad del país en la actualidad. China es conocida por su avanzada ingeniería hidráulica y el proyecto de transmisión de electricidad oeste-este es un resultado de este trasfondo. El centro del proyecto es la central hidroeléctrica Beyheton, que ya se ha convertido en una de las presas de arco más grande del mundo en construcción. La central hidroeléctrica Beyheton se encuentra en una ubicación geográficamente desafiante, completada en el curso principal del río Guinsha. Es la segunda central hidroeléctrica más grande aguas bajos del río Guinsha entre cuatro grandes centrales hidroeléctricas. En tan solo cuatro años, la central hidroeléctrica fue completada y comenzó a almacenar agua. En los siete meses siguientes, se sometió a pruebas de electricidad y comisión de red antes de que todas las unidades se pusieran en funcionamiento oficialmente. Este proyecto rompió numerosos récords mundiales y fue tan desafiante como la represa de las Tres Gargantas. El éxito de la central hidroeléctrica Beyheton mostró las formidables capacidades de ingeniería de China, especialmente en la generación de energía. Actualmente, no hay otra planta hidroeléctrica en el oeste de China tan potente como esta, lo que la hace única. Sin embargo, construir tales unidades grandes no fue una tarea sencilla para China, especialmente dada su ubicación en una zona propensa a terremotos. Los requisitos básicos eran que fueran resistente a los terremotos, robusto, confiable y duradero. Para completar el colocado de la presa, el personal de construcción tuvo que excavar y entregar materiales simultáneamente. Geológicamente, el lecho natural de la presa en el área del río Jinxia no es sólido, compuesto con su mayoría de basalto, que tiende a agretarse debido a sus muchas fracturas. Si se expone al agua durante largos periodos, su expansión aumenta el riesgo de colapso. Para mitigar esto, el equipo de ingenieros chinos utilizó cemento de baja temperatura durante el colado, asegurando una liberación mínima de calor para evitar grietas. Además, inventaron una tecnología de junta de construcción sin costuras para que el túnel del aliviadero pareciera suave como un espejo. Finalmente, el túnel del aliviadero completó la prueba de descarga de inundaciones, liberando agua a una velocidad de 48 kilómetros por segundo, convirtiéndose en el grupo más grande del mundo de túneles de aliviaderos sin presión. Indudablemente, la central hidroeléctrica Beihetan es un proyecto esencial en el plan de gestión del agua de China. Proporcionará abundante electricidad al este de China y contribuirá significativamente a los esfuerzos globales de protección del medioambiente, baja en carbono y ambientalmente sostenible. En un solo día, la energía generada por la central hidroeléctrica Beihetan puede satisfacer el consumo anual de electricidad de más de 500.000 hogares. Con la cavidad subterránea resistente, estos grandes generadores ahora se pueden colocar de manera segura para su funcionamiento. A pesar de las opiniones divergentes sobre las preocupaciones ambientales, esto marca la dirección futura de la energía china, pasando de la energía tradicional a la limpia. Con el avance de los nuevos planes de gestión del agua, China está listo para avanzar aún más en el camino de la energía limpia. En los últimos años, China ha construido continuamente proyectos de ingeniería a gran escala, aumentando la inversión en nuevos proyectos y estableciendo un patrón de innovación tecnológica de alto nivel en infraestructura. La nueva infra de China enfrenta oportunidades de desarrollo sin precedentes. Con su inmenso mercado, sistema industrial completo y la intención original de la base de desarrollo de China, implementar la nueva infraestructura tiene todas las condiciones necesarias. En cuanto a la madurez tecnológica, la profunda integración de la tecnología digital y la economía real le otorga a China una ventaja con una gran cantidad de datos y diversos escenarios de aplicación, lo que favorece a la realización de tareas de nueva infraestructura con tecnología existente. La infraestructura de China no solo brinda comodidades a sus ciudadanos, sino que también ha comenzado a extenderse más allá de sus fronteras, ayudando a otros países a mejorar sus infraestructuras. Los esfuerzos de infraestructura de China no solo han ayudado a otros países a alcanzar la modernización, sino que también han atraído numerosos beneficios a China. Es una situación de ganar-ganar. Descubre las maravillas de la ingeniería china, que son un mundo lleno de innovación, diseño y proezas tecnológicas que te dejarán sin aliento. China va más allá de las compras en línea. Te invitamos a que explores más de nuestros videos y nos dejes un comentario. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar.